Para un cimiter, nos ayudo a ver muredo Vento del lado muerto, dicen que mete en medo O lo copiarai por Youtube Anda va, yo ni Anda, insuai Vento del lado muerto, te la quiero carallo Cagando de joellos, para no burrar un capote ¿Te la cimiter? Tengo de transmisión de 28 megas ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Esta sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ole, mira, mira! ¡Ya ahora no sea un osso! ¡Tengo 10 horas de esta mierda! ¡Ah, va no, puxó! ¡Pero que estoy en encima! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y si te has 10 horas disto! ¡Mas ya tienes un y si te ha! ¡Ya comprei! ¡Y tengo automóvil también! ¡Vamos a ver! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuál es bueno! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Profesional! ¡Profesional! ¡Os carrosseis! ¡Paraí, paraí, paraí! ¡Seja por eso que yo arranjo carrosseis! ¡No, yo tengo una música! ¡No estás a dar otra música! ¡Ah! ¡Y esto solo acontece con los carrosseis! ¡Punto! ¡Era fue el juego de erro! ¡Tudo por donde yo tengo! ¡Ah, no juego nada! ¡Ah! ¡No! ¡Si me hubiese buscado de jeito! ¡O la persona se consigue a concentrar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Agora voy a concentrar! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ya te estoy aquí, Dios! ¡Oh, qué lo has sentido! ¡Ah! ¡Eh, Wislo! ¡Oh, man! ¡Ah, me! ¡Espundieron! ¡Ahora ya se es, ese que nojo! ¡Manda Rowgett! ¡Awmen! ¡Ah, anda a Rowgett! ¡Vamos! ¡Estamos competitivos! ¡Vamos a jugar de mierda! ¡Vamos a correrito en el Rock! ¡A final había otra! No, 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 no. ¡Ay! ¿Qué? ¿Dónde está el otro? Está todo así estresado para ganar ¿Cómo así? ¡No! 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 ¡Ya! ¡Oh, que yo! ¡No! 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 ¡Va, tu, va, tu, va! ¡Ah, animal! ¡Tú, va atrás! ¡Va tú! ¡Va, va, va, va! ¡No! 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 ¡Tá de controlado! Me gustaba Esto es así, está todo controlado Ah, hijo de puta levantó, pues Era eso Nadie Yáh, tu d... ficaste a ver que a fe entra o uvo Ó Queda a gajando Por... Por um bol Anda la, rockee, te está acabado yo ya sé si atrasado mentesme yo ya sé si no anda la que yo no consegues matar y vas para el Rocket League anda la chau es un único que juega no es por sus manos y por eso es que duque yo los otros juegos es que son por sus yo te quieres ir a jugar, yo do tu cosa en cualquier uno es Rocket League, anda a jugar Rocket League es que no tengo autismo para dar a los pinots ope, él te va a estar de otra equipa que bobo tu es de equipa que hay que opinísima de mi los pinots ya no lo han ido a la cadena yo lo ves que ahora hace el trabajo todo que borga no o no jugué a qué digo yo yo tengo que jugar no jugué no jugué yo como jugué no jugué y hay mentiras mas verdades no jugué en suanda no jugué y a que jugué no jugué no jugué y ese jugué No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos a mover! ¡Ahora! 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 ¡Ce es loco, cara! ¡Ce va a aterrar ahí! ¡A ver, va a darme a frente! ¡Yo solo quería que un mech fizesse una entrega! ¡Ay, jesús! ¡Estamos a aterrar aquí! ¡Cuánta gente está tomando! ¡Ah, jesús! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Cómo es ...금 Iria, que tienes que velocidade para caralho! ¡¡Ya no consigo! ¡Ay, justo, digo! ¡Eso lado positivo! ¡Eso va! ¡Así, vamos así! ¡Para ganharmos un macarrado aquí! ¡Vamos, vamos morremos ya! ¡Vamos soboros ya, o señor! ¡Porran! ¡Vamos ganhando el macarrado aquí! ¿Estamos viendo una casa sin nada? ¿Está un manicomio aquí? Encontré una mochila. ¡Oh, ya todo el rey! ¡Oh! 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 ¿Estás listo? ¿No has visto un gringo? ¡Abrr! ¡F*** este juego! Este juego es un malo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siempre este desplazado. ¿Cuándo estás ahí? De nada, pero es que es mucho el territorio. Llega la un barril. Vığımun al centro, es muy bueno el territorio. ... y el suco del territorio. Este es el barril de Hito, es el barril de Hito... ... y el barril de Hito, yo la he. ... y el barril de Hito, por qué. ¡Y el barril de Hito! Sí, para alcanzar ahí. Voy a ir para la escuela. Ya, los pies aquí. O sea, los pies como un reláquido. Se que esto es un acampador y engañaron. Voy a poner un mapa. Ya no aparecen niñe. No se veas cuál es el... ¡No se veas! ¡No se veas! ¡No se veas el mejor mejor! ¡Eres un mejor mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ana para otra sala! Acabais de entrar que... tipo... Te dije que yo como tú... ¡Tengo que hacer el primer ahora! ¡Quien es que su? ¿No fostes tú para no? ¡Ana para aquí! ¡Trof! ¡Ok, ya voy! Tapsa-los y no sé... ¡Joan! ¡Ah! ¡Alegar esta mierda! ¿Por qué? Mira un break, mira un bot ahí Estilos Y agradecer los tilos ¡Hola! ¡Li el casaco de querido! ¡Viste! Oh, me acuerdo ¡De acusar de aquí! ¡¡Do C! ¡Diformal! É preciso subir las cajas para vibrar este casaco en ita vale unos 200 y tal en el, unos 200 y tal en el euro es tipo una faca de cero yo digo que es una faca es que acabo começarem a aparecer gays pera controls t mando trocar isto foda-se ¿Puedo apanhar a estas cosas lindas? Parece que hay algún hijo de puta ahí ¿Ya viste que yo te mandé? No creo que no, no me es que yo te concentra No puedo ir a ver... Y no lo más A ver si vejo ahí una fusión a mezclar Si, esta a llegar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Muy dee, may dee! por favor diga tu posición este lado no aparece ni que va aparecer a tu otro aaaahhhh oi deste lado filha da puuuuutas onde andendes aqui por jato forte era aqui Ah, continuas dentro de la área, o por ahí. Mejor dentro de la área, pronto. Estou fértil aquí. Será que va a estar ahí 100? Ah puta, aquí lo parió. No sobe nada este queijo. ¿También sobes esto? Tristezas. Nebotas. Arma de merda. ¿Quién se cagó aquí? Fodido. ¿Qué merda? ¿Qué parió? ¿Quién hay más jeitos? ¿Quién está aquí? La sala está muy vazia. ¿Qué es la sala de aula? ¿Qué es el cabinete? ¿Qué es el cabinete? ¿También sabe quién era? Debió ser a la música. Esto no hay MAC. ¡Wow! ¿Dónde está esto? Tengo que ser una lupa para esperar a mi propio ¿Dónde está el Mac? Estoy teclado ¿Pero no lo compreendiste? ¡¿Cómo están en el avión? No tengo una frijera ¿Pero qué es sin frijera? ¿Cómo están? ¿Cómo? ¿Cómo que ya tiene un coquineco que hacen los ovos? No necesito Esa idea que no tengo cosa Es que al... Tengo que ver un look 4 dead. Que a la espada esgrima. Ah. Y la cae cortando. Aquí hay una festa de tantos. Es que es un mal. Ah. Deja a mi mal. 100 balas. Están por ahí. Ahí están las putas balas, yo te las bajo. No. Esto es un cocifo. Era un momento mejor comportado. Quería tener un ataque. Y ahí esconder las balas. Varemos que se deires. Hay todavía un cuarto. No. No, Luis. ¿Qué es eso? ¿Vas a dar Luis? Oye, oye, oye. Oye, oye. ¿Sabes que estás esperando? ¿Estás esperando un metro al lado del carro? Claro. ¿Ves que las balas siguen al lado? Ah. ¿Cómo es que tú viste donde estaba Benzo? No, Luis. Ya. Aquí tú estabas a esperar un metro a la izquierda del carro. No. Estabas a esperar para el lado derecho del carro. Ah. Ah. ¿Dónde está el lado izquierdo? Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Olé aquí más. No hay nada aquí de jeito. No hay nada aquí de jeito. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada aquí de lado. No hay nada aquí de ahí. No hay nada aquí de atrás. No hay nada. Oye, no hay nada aquí de ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a apanhar calibre 2 para apanhar maná. Es contentoso. Es gasóleo. Mais una pistola de mierda. Mota la abajo. Uy jesus. Onde está la cena. Pena cazadera. Hubiera estado en tu pasifas vagas. Pena cazadera. Pena cazadera. Mas porras. Mas porras. Onde ai eu sem armas e penso... E que vou por aqui. y el mi baggy ahí está a ir a mandar snap da feg yo dije que no quería snap yo caralho ahora usar y revestimos cemento ron no va a dar por la y 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 x o y x 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 que es eso jazoo o o o o o o o o ¿Qué es el Overtime? ¿No vamos a ganar esto? ¿No vamos a ganar esto? O Overtime intermission, o Overtime ¿Tienes ahí? ¡Ah! ¡Infato! ¿Por qué? No hay que jugar, pero es que piada que suena O sea que esto era aquí, aquí, ahí Sólo tu paga que está todo citado, de verdad De verdad está todo murido Algunos de todos. ¿Y que quieras jugar en el canal? ¿Quién haギat dicho? ¡Ah! 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 ¡Oh, Johnny Light! ¿Quién ha dicho vos, tú en el canal? Esas, esas, esas Esas... Y una ATGamerPT también debía haber dicho vos ¡En los patos! Oh, Johnny Light, ve esa capa en la deagle Es un niño ¿Qué acerdeño? ¡Ay, como para algo! ¡Oh, mira, espera por el BAC! ¡Yo acredito en el BAC! Aquel cabecita, man, ahí redonda, man. El último chico de reporte, él va a instaban. ¡Imagino! ¡Más, es el noción! ¡Más, es el noción! ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¡Vale, tú! ¡Ah, aquelas, aquelas balas para ti, fue la mejor, man. ¡Es que fue, mismo así, pre-Fireman porco, man. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, ya me digo nada! ¡Fue en el olio derecho, man! ¡Ah, pues! ¡Jogaste en cuatro capas! ¡Fue en el olio derecho, pá! ¡Pronto, así me burro! ¡Porcaria deste minuto y dos 10, no vale nada! ¡Si, la transmisión, ¡piura todo! Tengo menos 2 FPS en GTA. Isto ahora a Steam Bugger. ¿Qué es esto? Vejo, oh, el Júting está a apoyar aquí el mío. Es el Xenón, estaba a citar. El Biuffo. Estamos en slow motion y todo a ver. Ay, ay. Serica, man. Es que es mucha bala, man. Sáspimo. É una bala. Estábile con el M de bala. Apoy. Por acaso fiz una semelhanta a que fue ontem. Fiz una semelhanta no inferno. . 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh Santos! Y ya está. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Is this the one? Transponder should be back here. Yep, that's the model. Cuando se puede, pese a Lester. 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 Pese a Lester. Cuando se puede, pese a Lester. 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 Invincible, invincible We are, we are Invincible, invincible Is that call as a woman? I guess it is Invincible Invincible Invincible, invincible Invincible, invincible Invincible, invincible Invincible, invincible Invincible, invincible Invincible, invincible 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 Invincible, invincible 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 Inviscible Invincible ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? ¿Quieres ver si te da? No, 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 no. ¿Qué es eso? Ótrenos Oho ¿Qué pasa si no hay que hacer? ¿Por qué se va a llegar? ¡Heh! ¿Por qué se va a ir ahora? ¿Ah? No hay nada más que verlo. ¿Sí? ¿No? No hay nada más que verlo. ¿No? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.